Muy buenas, mi nombre es Lucila Cabrera, soy ingeniera civil realizada de la Universidad Francisco de Puebla de Santander de Ocaña. En esta ocasión queremos compartirles nuestra tesis de grado, que fue análisis operativo de la red Pial de Ocaña-Norte de Santander mediante la aplicación de un análisis de accesibilidad territorial urbana. Realicé este trabajo junto a la ingeniera Lorsi Navarro Sánchez y fue dirigido por el ingeniero Rommel de Jesús Gallardo Amache. Para entrar un poco en materia, vamos a resolver dos preguntas. La primera, ¿qué es un análisis de accesibilidad? Bueno, este permite explicar de forma técnica cuál es la posibilidad de interacciones de los diferentes puntos gráficos de un territorio, definiéndose como esa medida de facilidad de comunicación entre actividades o asentamientos humanos. ¿Para qué se realiza un análisis de accesibilidad? Él busca soluciones a problemas de movilidad, permite medir la facilidad o dificultad aportada por la infraestructura y modos de transporte, determinando el tiempo de viaje a cierto lugar. ¿Cómo podría contribuir una solución de movilidad urbanística a través de la aplicación de un análisis de accesibilidad urbana? De forma general, en los últimos años se han venido promoviendo las transformaciones en los sectores urbanísticos y este tipo de análisis están tomando cada vez una fuerza en la evaluación de proyectos de infraestructura en búsqueda de mejoras de accesibilidad. De igual forma, nos permite buscar medidas de solución, algunas condiciones que se presentan porque normalmente el tipo de concentración es monocéntrica, ya que en Ocaña, particularmente, como en la mayoría de municipios del país, nos concentramos en el centro. En el centro están toda la mayoría de actividades económicas, como son los bancos, almacenes, supermercados, y muy cercano a esto está el mercado público. Los objetivos. Objetivo específico. Caracterizar a partir de la información secundaria la red vial de la zona urbana del municipio de Ocaña Norte de Santander. Calcular las velocidades de operación de los diferentes modos de transporte que usa la red vial de la zona urbana del municipio de Ocaña. El cálculo de la accesibilidad media global ofrecida por la red vial de la zona urbana del municipio de Ocaña. El cálculo de la relación existente entre población, área y las urbas asocianas de accesibilidad media global. Diseño metodológico. El tipo de investigación utilizado en este proyecto fue descriptivo. La población enmarcada dentro de este proyecto se basó en la aplicación de modelos con datos reales. De la tesis doctoral denominada Desarrollo Metodológico para la Determinación de Caminos Mínimos en Redes de Tránsito y en Tiempo Real, utilizando técnicas de aprendizaje computacional. Del doctor Francisco Javier García Orozco, del año 2010, que es docente de la Universidad de Manizales de la Nacional. Población. La población de este proyecto son los diferentes modos de transporte, de acuerdo a los resultados consultados en ese entonces, con la Oficina de Tránsito Municipal y de las diferentes empresas de transporte urbano, por transurbanos y por transacaritamas, contamos con la información que en ese tiempo había 25.000 automóviles, 32.000 motos y 200 taxis hasta enero del año 2013. La muestra. Se definió como muestra los diferentes tipos de vehículos, las vías y el tiempo de recopilación de la información. En este caso, se utilizó dos por cada modo de transporte. La reconexión de la información. La primera etapa fue la puesta a punto de toda la red de infraestructura del transporte. La segunda, los cálculos de las velocidades de operación. La tres, el cálculo de accesibilidad media global. El cálculo de los porcentajes, la interpretación de la información y las conclusiones. Presentación de resultados. La red de Ocaña. La empresa SAID Limitada nos proporcionó toda la red de la malla vial de Ocaña, la cual fue actualizada por medio de los GPS en los diferentes modos de transporte durante tres semanas. A su vez, cuando esta fue entregada, hicimos las inspecciones visuales de las características de la red. Hicimos este trabajo de campo donde pudimos verificar de manera aleatoria la información suministrada por lo que realmente encontrábamos en las vías. Los datos proporcionados por el GPS y como primero se actualizó esta red que nos entregó la empresa SAID, donde a 2013 contaba con 200.58 kilómetros y con los GPS abarcamos 192.69 kilómetros, un 89.69 por ciento de la red. Toda esta información fue cargada a un software llamado TransCat, que está especializado en la planeación del transporte urbano, creado por los ingenieros Francisco y por el ingeniero Diego Escobar, también ingeniero de la Universidad Nacional de Manizales. Resultados del software. Una vez que ellos nos cargan toda esa información de los GPS a la red con el software, tuvimos que verificar algunos resultados erróneos de inconsistencias en arcos, como un arco registrado en construcción de la red, arcos faltantes en la red, que fue encontrada por el modo de transporte en el bus, inconsistencias al clasificar vías, como estas, y por último ya caracterizamos la vía por su nivel de importancia, en este caso la azul que son las primarias, la roja las secundarias, las verdes las conductoras, y las naranjas las terciarias. Caracterizados por los sentidos, la cero es la peatonal, la una en un sentido, y la dos es en dos sentidos. Segundo, el cálculo de las velocidades de operación de los diferentes modos de transporte que usa la red vial de la zona urbana del municipio de Ocana. Zona centro. Algunas imágenes de cómo es el flujo de personas en el centro. Las velocidades que nos arrojaron en media los GPS. Cómo es su comportamiento mediante este diagrama de barras. La zona norte, cómo también fue el comportamiento del diagrama de barras, que en este caso nos muestra con los diferentes colores los azules, las motos, el rojo, los automóviles, el verde el taxi y el transporte público. La zona de la avenida Francisco Fernández. Las velocidades de operación en cada modo de transporte. La zona de la circunvalar. Las velocidades medias de operación. Y las velocidades por cada modo de transporte según el tipo de vida, si es secundaria, primaria, colectora, peatonal y terciaria. Las velocidades de operación por cada modo de transporte según la clasificación de la vía. Y tres, el cálculo de accesibilidad media global ofrecida por la red vial de la zona de Ocana. Bueno, este cálculo de velocidad y de accesibilidad se midieron mediante estas curvas, que son las que nos muestran cómo, en qué cantidad de tiempo puedo abarcar las diferentes áreas. Entonces, las curvas del transporte público nos muestran que podemos abarcar todo el municipio en 30 minutos. Las curvas isofronas del taxi nos muestran que podemos abarcar todo en 15 minutos. Las de la moto nos muestran que podemos abarcar entre máximo 9 y 10 minutos todo el área. Y esa relación existente entre la población, el área, esas curvas de accesibilidad media global de la zona del municipio de Ocana. Nos muestran cuánta área fue cubierta, cuánta población aproximadamente y cuántos hogares fueron cubiertos. Nos regaló datos tan importantes como que el 50% de la población en la cuestión de automóviles era cubierta en 8 minutos. Que para el taxi también lo cubrían en 8 minutos. Que con el transporte público, el 50% de la población se cubrían en 15 minutos. Que con la moto se cubrían máximo en 6, 6 y medio. Y como conclusión, como grandes conclusiones de este trabajo de grado, primero, la red vial de la ciudad de Ocana fue actualizada con base a la información ofrecida por estos GPS. Se determinó que en la red principal el modo de transporte de motocicleta posee las mayores velocidades y el taxi tiene la menor velocidad. En la red secundaria, colector y terciaria, la máxima velocidad que se registró fue la de la moto. Pero el transporte público tiene menor valor. Alejandra evidencia la deficiencia de este modo de transporte, pero es el más inseguro. Ya que en la ciudad de Ocana ocurren diariamente una cantidad considerable de accidentes en motocicleta. El modo de transporte posee mejores condiciones de accesibilidad, dadas las características físicas y operativas de la red vial. Es la motocicleta, que es el más eficiente, seguido por los automóviles, por los taxis y por último el transporte público. Es importante este tipo de análisis, ya que nos permite tener una base sólida para mejoras en cuestión de accesibilidad, de descongestionar. Muchas veces nos basamos en cambiar el sentido a las calles, en aplicar picos y placas, pero también nos miramos cómo vamos abordando la infraestructura y los planes de ordenamiento que poco a poco van en crecimiento. De igual forma, nos sirven también como base para poder tener mejoras en los diferentes modos de transporte público, ya que las mayores deficiencias se basaron ahí. Y que también, pues, aunque la moto fue lo más rápido o lo que más cubría el área, pero también es uno de los modos de transporte que en estos momentos se maneja de manera ilegal y que nos genera grandes accidentes. Las recomendaciones es socializar este tipo de investigaciones con la Oficina de Tránsito Municipal y la Alcaldía, plantear modelos de planificación que permitan satisfacer a la comunidad y a la problemática actual de la ciudad, realizar un estudio de origen y destino y tener la base de datos lo más actualizado posible. Yo creo que la accesibilidad va de mano con la economía, va de mano con la salud, porque si uno llega de manera más eficiente, menos traumática de un lugar a otro, creo que armoniza mucho la economía y también la parte en estos momentos de estrés y a uno mismo de interactuar con los diferentes puntos geográficos de un territorio. Dentro de las recomendaciones ambientales y la verdad que me siento muy agradecida porque fue un trabajo hecho con mucha calidad, con un gran equipo. En este caso, le agradecemos mucho al grupo de investigación en hipotermia y medio ambiente HITMA, a los doctores Francisco García y Evo Cobar, docentes de la Universidad Nacional de Sede Manizales, que fueron nuestro apoyo principal, que fueron los que nos entraron en materia con respecto a estos temas de accesibilidad y que nos procesaron todos estos datos para poder tener todas estas evaluaciones y recomendaciones que les compartí al final, y a la División de Investigación y Excesión de la Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña por la financiación de este proyecto. De igual forma, son temas que debemos ir abarcando poco a poco porque nos damos cuenta que el parque automotor y la población va creciendo, necesitamos desarrollarnos, pero aprendernos a desarrollar bien para poder afianzar esos lazos de accesibilidad con economía y con infraestructura. Muchísimas gracias y espero que este tema haya sido de su gran interés.